Vamos a ver el sorteo del día de la bicicleta. Buenas tardes, vamos a proceder al sorteo de la bicicleta y posteriormente van a empezar a entregar las bolsas. Así es que, si sois tan amables de prestarnos atención, vamos a proceder al sorteo de la bicicleta y posteriormente a la entrega de las bolsas. Tenemos aquí con nosotros, ¿cómo te llamas? Tenemos a Alba que va a sacar un número que es el que le corresponde a la bicicleta. Uno, uno. Dime, dime. El número es el seis, uno, dos. Seiscientos dos dos dos. Seiscientos dos tres. ¿Le ha tocado a usted? El número seiscientos dos dos. Bueno, bueno. Y aquí damos el fin.